Siente, hay que... Por culpa de la un... Bueno, si no me hubiese atrapado a uno... Te entieras a sentir que se me te gustó ¿Tindera? ¿De qué estáis hablando? ¿Tú qué? ¿Alguien me guarde ahí? Yo creo que te guardeo Yo creo ¿Qué? ¿Swapen? ¿Qué support tiene? ¿Qué? ¿Qué dices? Que no me ha visto el equipo Queen Me acabo de eso Tienen dos ADK ¡Aaah, mijo! Eh, qué mal Vale ¡Ahí! ¿Me puedes guardar a su red? ¡Claro que sí, campeón! ¡Gracias, mi amor! ¡Cásate conmigo! ¡Qué asco, tío! Para tu deleite Acércate, acércate Métete ahí Por si hagas Para, ponte ahí En forma de araña ¡Ahí, alguien, ahí, alguien! ¡Ahí, alguien! ¡Eh, gui! ¡Sí, qué es! ¡Qué ilustro! ¡Qué ilegal! ¡Qué ilegal! ¡Qué ilegal! ¡Qué ilegal! ¡Qué ilegal! ¿Cómo quieres que lo ponga igual con esta mierda, tío? ¡Ya perdí la mierda! ¡Jajajajajaja! ¡Oh, tienen dos anécades! No pasa nada La Jhin no tiene armadura La Jhin no tiene armadura Nada ¡Qué ilegal! ¡Ale, A3 ya me va a sacar! ¡Pingate! ¡Qué ilegal! ¡Qué ilegal! ¡Qué ilegal! ¡Pongate! ¡Qué ilegal! ¡Qué ilegal! ¿Qué ilegal! ¡Pongate! ¡Por acá no nos cae el niño! ¡Jajajajaja! ¡No! ¡No! ¡Jajajajaja! ¡Vame! ¡Apeta! ¡No! ¡No me ibas a farmear! ¡Bueno! ¡Jajajajaja! ¡Qué ilegal tiene su hijo! ¡Seguís! ¡Aaaah! ¡Oye negro! ¿A nivel 2 me subo a la E o la... ¡Pum! ¡La E porque la vamos a recortar ahora! ¡Pum! ¡Como que la voy a meter! ¡Este va a ir! ¡Como te vea! ¡Qué fuerte suena la posición este! ¡Buena! ¡Tú! ¡Cuidado! ¡Guardia! ¡Hostia! ¡Fuera! 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 ¡No! ¡Quería tirarle ignite! ¡No me ha dado tiempo! ¡No! ¡Que rabia! ¡Tu tía! ¡Que son de esos de carros! ¡Asqueroso! ¡No! ¡Que falso! ¡A ver! ¡Hostia! ¿Que dices? ¡A ver! ¡Hostia! ¿Que dices? ¡A ver! ¡Suipe! ¡Hay un problema! ¡Yo! ¡No me quiero ir a base! ¡No! ¡Que manco estoy! ¡Chaval! ¡Que dices! ¡No! ¡Que manco estoy! ¡Chaval! ¡Que dices! ¡Pero mira esta voz! ¡El gato! ¡Bienvenido así! ¡Ten que no la mata! ¡Bueno! ¡Pero no quiero! ¡Pero no quiero! ¡Pero no quiero! ¡Pero no quiero! ¡Lord! ¡Es Killer! ¡Oye! ¡Correcto! ¡Ripen! ¡Pero no quiero! ¡Pero no quiero! ¡Lord! Esa escuga de aquí y aquí ha molado ¿Veis? ¡Has ganado 400 de noza! ¡Jajaja! 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 ¡Pero te salvo por eso! ¡Jajaja! ¡Pero te salvo por eso! ¡Pero te salvo por eso! ¡Si me matamos! ¡Si me! ¡Es que tienen curar! ¡Cuánto curar tienen tío! Efrán, ¿os viene esa gota o te reviento? Efrán, ¿hasta que no aparezca el nuevo rojo y el nuevo blu no vas a subir a nivel 6? Efrán, ¿hasta que nos pongan en la direita? Yo te doy, yo te doy, toma maná Toma maná Y es lo primero que hace Eh, aquí hay alguien Un guardeo aquí, Frank No me diga Ya lo dije, lo tengo Tengo que no Y eso ya lo hago, es que pide Mierda ¿Qué pasa? La pasiva, tío No le chodáis por esto No le chodáis por eso Joder, tío Pero no tenía mala palabra Si, ya se lo ha hecho Me toco así, me toco así No, me tengo más, tío Me toco así Oh, kawaii Espera, espera, no te vayas No te vayas Es que van a venir, tío Deberíamos de ir Espera, espera, espera Está oleada, está oleada Tengo la ulti Tengo la ulti Es que me tengo que ir a la zona No, 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 no No te vayas Vaiteale Y cuando se detiene encima, filale el arco Metenme el lado Tengo la ulti Tengo la ulti No, me veo el caño Puede Farme ahora Tengo la ulti Tengo la ulti Oh tío joder yo tenía un mensaje también a ti vamos, vamos ostia que mala madre mía que manco ahí está chaval ese flash, creía que iba a seguir detrás de los minions en serio, creía que iba a seguir un poquillo detrás y se ha metido para adentro ya, si quieres hacer un foco se me ha quedado no, 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 no es una de vos salen ulti ulti joder a la puta del ojo y vos que quieres que es no la mata la va a pagar ese alto de mierda a el era un cácer a su puta comite y muera Y la arranca en la cabeza de su madre. Cuidado la mierda, Trucks. Por si acaso. ¿El qué? ¿Tú? No sé. ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué mierda de atracción? ¿El qué? ¿El qué? ¡Ay, mi Dios! ¡Es real! ¡Es real! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Fu! 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 Es que es cierto todo. Sí, estoy. 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 Bueno. Hostia 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 No me voy a pillar Ya me voy a ir de asistencia Vale, pillanla El blue Pues no se lo robamos Quita, quita, hace rata Si quiere venir que venga Le he dado, le he dado Le he dado Le he dado Tanto por aquí Corre, corre, corre Tú mío Tú mío ¿Esto es Frank? Tengo flash Me estoy tirado Me estoy tirado, pero creo que casi lo he cortado Pero no se de energía No se que es ese enemigo Tío No, no, no Me matamos Me matamos ¡No! No, no teníamos nada A ver, yo creo que Gonzalo Lo mejor que podemos hacer Es que sea troxecil en la torre ¿Vale? No vas a poder defender por mucho más Yo prefiero llorar También por ser No, no, no 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 Ya lo sé Por favor 갈idad No, no, no Golza, golza, para Golza, Loco Pum Bueno, lo ha matado la torre Oh, le han tirado la torre, ¿qué dices? El longan . ME QUEDA O. Otra vez No Esto venía muy bien Cambia de forma en esta mana ¿De 4 segundos? Pero si está matando la torre si es worth it Que le estaba pegando unos puñetazos al teclado y no faltaba ¡Pah! 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 Pero lo que es la hostia es mi pelo ¡Pah! 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 ¡No he cortado! Que el suelten de mierda ya no sabía cómo hacer suena el doble Que no suena Google Que me quiero hacer esto en vez de la salud ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ah, un 2% ¿En qué? Ah, vale, un 3% Ah, ya, en realidad sí Pero no está en el 3% Ahí ¿Cómo no está ahí? No está guardeado, eh, no está guardeado No está guardeado, Kron Que no está guardeado Voy, 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 voy Veteo, veteo, veteo Vamos, hay. Ahí queda un 3% No. Qué special No hay... Alguien viene ¿Qué hacéis ahí? ¿Pero es que hemos ido por aquí? ¿Qué hacéis ahí? Unión, un desgraciado, tío No hacen nada Es que él quiere pillar el teatro con la E y volver y tirarle todas las cosas porque ayer... ¿Qué hacéis ahí? Estoy yendo por aquí ¡Hostia! ¡Madre mía, chaval! ¡Ole, doble, triple, triple! ¡No, no flipe, no flipe! Cuidado con la ulti ¡No, pero viene Syndra! ¡Hostia! ¡Hostia! Pero bueno, tengo ulti así ¡Ulti! ¡Tú, Frank! ¡Frank! 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 No quiero usar lo que mete, chaval ¡Madre mía! ¡No quiero usar lo que mete, chaval! ¡Madre mía! ¡Soy pendio! ¡Vete a la mierda, eh! ¡¿Aquí?! ¡¿Por qué no paras de trolear?! ¡¿Por qué no paras de trolear?! ¡Soy pendio! ¡Soy pendio! ¡Soy pendio!